Acá viene el centro, atención la tiene Liverpool, viene Bentancur, está a gol, goooooool de Liverpool, de Bentancur, ahora sí, ahora no hay obje, hay en el centro de Rivero desde la derecha que entra a jugar el segundo tiempo y Bentancur que había tenido una en el amanecer del complemento y que había atajado una pelota increíble, Pinar Gote esta vez no pudo esta vez casi que entra con pelota y todo Bentancur, se saca la mofa, la bronca y tiene una alegría extraordinaria junto a toda la parcialidad de Negri Azul los negros de la cuchilla que festejan en la noche del centenario y es victoria parcial de Liverpool a los 20 minutos del complemento Ruben Bentancur pone el primero, rompe el marcador y Liverpool gana sobra independiente del Valle 1 a 0 Lo mire lo si no for ahí lo que deja pero al gete lo que antes de que lo tocara para crecer Gracias por ver el video.